Ya ven que el gobierno cuando recoge las cosas del narcotráfico después las pone en subasta. Joyas, armas, vehículos, hasta ranchos, propiedades, pero ahora sabes que van a rematar, bueno hay lotes diversos, pero lo que me llama la atención, mira, un Cessna que tiene como precio base 4 millones, dos Sabre Liner con precio base de 700 mil pesos, y otra del mismo tipo con precio de 383 mil pesos, dos Jets de este B-Craft, un Super King Air, precio base 5 millones y un bimotor Bech King Air, por el que se piden 2 millones 90 mil pesos. Son unos colchones, son aviones todos, es una flota que han recuperado de acciones ilegales. Oye pues ahora para los candidatos que todo el mundo se está quejando. Ah, sí, que si este se va en su avión, que si el otro va en avión de línea, que si a este le prestan los aviones porque es consentido. Ay, que... Pero el único listo sigue siendo López Obrador que dice, no, yo voy en tierra, voy a nivel tierra y voy viendo a mi gente. No, y además dice que cuando toma un avión es de línea. Sí. 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 Comercial. Baño de pueblo. Baño de pueblo. Pues qué bien, eh, que van a rematar varios aviones, vehículos fibra de vidrio, madera y cartón, motocicletas, juguetes, artículos escolares, no. Bienes transferidos al servicio de enajenación por mandatos de cargos principalmente por la tesorería de la federación. Son, pero son coyotes siempre, eh, no tengas la esperanza de adquirir algo porque el coyotaje está ahí bien parado. Cuando se hizo el remate de nueve casas en Jardines del Pedregal, eh, se supo del remate de ocho y luego hubo la adjudicación de una, no se supo a quién, por lo menos no se supo públicamente, pero fue a un importante periodista propietario de una publicación al que le entregaron esa casa. Ese, ese periodista, tiempo después se supo, se publicó inclusive, eh, su casa fue allanada por la policía federal y él con su familia salió por una, como dicen en el teatro, por una puerta excusada. Esto es por, por atrás, una puerta oculta. Sí, 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 sí. Eh, y hasta lo que entiendo, el periodista sigue viviendo ahí. Hay mucha, mucha oscuridad en torno a los, eh, decomisos de, de, de... Pues, pero, usted tiene derecho, si eres influyente, a, a pedir mano en un remate de estos, ¿dónde está lo ilegal? Lo ilegal está en primer lugar que no se remató esa casa. Por eso. Se adjudicó. Por eso, por eso. Tú, tú, con influencias consigues que se te adjudique como si fuera un remate, ¿cuál es el problema? Pues, es el mismo problema que usas las influencias para liberarte de una acusación por fraude o, o por un asesinato que cometiste, o etcétera. Las influencias no son ni legales ni, ni positivas. Pregúntale a Marta de sus hijos. Oye, ¿y no quedará uno marcado? O sea, el que compra el carrote o la residencia de X o Y, un arco, no quedará uno. Oye, que un día que salga o que se escape, que te vaya a reclamar. No, ¿por qué? Pues, esto es mío. No, no. ¿Están adjudicados legalmente? Mira, ese yate de, de, el, el traidor de, la Comisión Federal de Electricidad, y ese auto deportivo de lujo, al rato van a estar en la misma situación. No, es que, perdón, mencionaste a, a Marta Sagún, a sus hijos, eh, y me cayó. Yo ni siquiera. Sí, me cayó un dato muy bonito, muy simpático. Yo no fui Juadela. El panal, el panal lleva en su lista de diputados a Fernando, creo que se llama el mayor, de los muchachitos, Briviescas, a Agún, y va como diputado. Pues sí, porque ya vio que las influencias abren todas las puertas. El que renunció es el papá, el papá es médico veterinario, ¿verdad? Sí. Allí en Celaya. Y le propusieron también, porque él ya quiso ser presidente municipal y no lo consiguió. Ajá. Y ahora le propusieron, órale usted, Mero, de, y dijo que no, que está muy enfermo, que tiene diabetes muy acentuada, y que ya no quiere andar, andar en esos circos. Con tantos corales. Con tantos corales. Mágo en Briviesca. Celayense.